¿Le debe su trabajo dinero de sueldo? Nosotros le podemos asistir en colectarlo. Asistencia Rural Legal de California y el Centro de Trabajadores está ofreciendo clínicas de recuperación de sueldo no pagado. Esto puede ser sueldo de overtime, de descanso o periodo de noche o cualquier otro sueldo que le deba su jefe. Acompáñenos en la Clínica Gratuita de Recuperación de Sueldo el miércoles 30 de septiembre del 2015 a las 5 y medio de la tarde en el Centro de Trabajador en el 2261 Avenida 7 en Santa Cruz. Por favor de traer su calendario y talones de cheque para poder asistirlo de inmediato. Para más información, llame al 831-724-2253.